No me cante, no me acuerdes Que yo quise aguache y el latte Que yo quise aguache y el latte Ay ay basa mwafi Le foin le se koutet souple De men santi la vie a pepli mwafi Ay basa mwafi Ay wafi Le foin le se koutet souple De men santi la ter a pepli mwafi Ay baki mwafi Ay yen sabba Mwafi Mwaureste ki faye g sansa Ay yen sabb Eshat sa ki faye gansan Ay yen sabba Y el peche que pegue con sac Y el sabón Y el pan hombre que quiera Oh no, oh no Y el pan hombre que quiera Y el pan hombre que quiera Y el peche que pegue con sac 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 Y el pan hombre que quiera Y el peche que pegue con sac 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 Oh no, 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 no. Oh no. Ah, ya, 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 ya. Antes la tec es mové. Si pucua anye pas bon ene den. Ah, ya, ya, ya. En la tec es mové. Allez po, le se. Ah, ya, ya. Fouwa nou ga de kono lateza, ya, 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 ya. Y mové. Anye pas bon, enompe que yo ane, ya nomplé. Ah, ya, 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 ya. ¡Suscríbete al canal!